¡Hola a todos chicos! Soy TheHead360 y os traigo un nuevo vídeo al canal de MyOrthetecGaming Y bueno, pues la verdad es que sigo aquí con la campaña de HerchofEiron3 Y bueno, vamos a reorganizar un poco esto porque la verdad es que no me mola nada el... Como lo dejé el último episodio, o sea, a ver si está bien Pero, hombre, podría estar mucho mejor Así que, nada, ¿qué os quería decir yo? Pues que van a pasar estos aviones aquí, que no me vienen mal Por si acaso necesito un bombardeo estratégico a las fuerzas finlandesas Con las que estamos en guerra, por cierto Y bueno, pues la verdad es que... ¿qué deciros? Pues que estoy bastante contento Y bueno, ya sé que lo que me estabais diciendo, que conquistar a Inglaterra y tal Hombre, pues en un principio... ¿hay ganas? Que no sea por falta de ganas Lo que pasa es que, bueno... Vamos a mandar esto aquí No nos va a declarar la guerra a España, pero... Ahí estamos, como solo puede entrar por dos sitios Vale Bien, las tropas italianas están reventando a las tropas... A los tíos estos Lo único malo, tío, es que han perdido este territorio Una putada Sin duda Vale, están dando mucho por culo Por aquí Nada, aquí se están conquistando los belgas a Portugal Y esto es Filipinas Iba a decir, joder Será Portugal Por Dios Vale, pues nada Tenemos una serie de tropas de apoyo Que van bien Entonces... vale Bien, perfecto Aquí tenemos esto Que serían una serie de tropas Que utilizaría yo para... Para aquí Para este frente Y bueno Deciros que no sé si vuelvo a tener otra vez la tocada Así que... Yo espero... Vamos, desde luego me voy a esforzar para comentarlo Y bueno, prosigamos Investigar más El... Refinada de petróleo me viene bastante bien Artillería ligera Armas de anticarro Va Tenemos oficiales bien Los espías bien Vale, pues voy a subir esto aquí Y ya queda todo bien, ¿sabes? Equipo de guerra jungla ¿No? Equipo de guerra montaña Esto... Equipo de guerra montaña me viene bien Vale Promulgar leyes Si pueden crear un montón de gobiernos Tenemos colaboración... Ah, bueno Que puedo crear títeres Tanto Austria como Checoslovaquia Pero es que no me interesa Porque Checoslovaquia tiene... Es que no me interesa De hecho No sé si Eslovaquia tiene algo de interés Pero si lo tiene No sé que tiene de interés Nada No tiene nada Ah, bueno, no Que sí Que son... No, es que ni siquiera Espérate un segundo Los mapas de los recursos ¿Aquí hay algo? Anda, pues sí Tiene tres regiones con recursos Pues no sé Lo mismo me pienso Si destruirlo Ah, pero ya sé Lo que íbamos a hacer En este episodio Claro Si es que... ¿Sabe lo que pasa? Que como llevo un tiempo sin jugar Pues ahora estoy... Eh... Que leen por culo a Portugal Sí, sí Que se afeita el bigote Y luego hablamos Hostia, mira Si les están... Ay, Dios Que cabrones Les están saliendo rebeldes Vale Vale, nada Vamos a venirnos para acá Me da igual si están aquí los finlandeses Los cabrones Parece que rendición a Japón Vale, Japón se ha anexionado Shanshi Maravilloso Ahora ya parece que van a entrar las tropas japonesas Se han desmoronado O sea, la verdad es que era... Bastante complicado Aquí están los soviéticos Los cabrones Me dan miedo eso, eh Los soviéticos me dan bastante miedo Y bueno, pues no parece que vaya mal La verdad A ver qué hemos creado aquí Ah, infanterías Hostia, tío Motorizadas además, creo Vale Pues nada Está aquí Japón Tan tranquilo Vamos a venirnos para acá Vamos a ver Vale Vamos a traer esto aquí Las motorizadas Hostia Rusia, colega Nada Si no nos declara la... Mientras que conquistemos todo este... No nos va a declarar la guerra Vale Energía ¿Cómo va Yunnan? Es cierto Yunnan Lo estaba haciendo de puta madre Joder El trabajo que nos está haciendo Japón Lo está haciendo Yunnan Y es maravilloso Ah, bueno Yunnan se había quedado con la mitad de... La zona norte de esto Está bien Porque tampoco hay muchos recursos Yo creo No, es que no hay nada Básicamente Creo que esta zona es la única que puede tener algo No miento Espérate un segundo Que es que siempre me equivoco No, no hay nada O sea, prácticamente lo único que he conseguido Ha sido estos recursos Porque aquí tampoco ha conseguido nada No Lo va a conseguir ahora Pero... Joder Madre de Dios Pues me gusta mucho Porque Yunnan está derrotando a las tropas inglesas Y las está poniendo en un buen apuro Vale No sé si se tiene que venir este señor Vale Vale Perfecto Pues... Pues, 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 pues Pues... Sobre todo estos aquí Vamos a mover un poco de las tropas estas No, todo no, cabrón Solo una Vale Y vamos a atacar ahora en... Muy poquito tiempo A... A estos... A estos yugoslavos No tienen nada que hacer Lo tengo muy claro Quizá lo único que me puede joder un poquito Es esta zona Vale Vamos a moverlo un poco Vamos a... Más vale esperar Que... Y hacerlo bien Que... Que cagarla Vale Hemos perdido una provincia Frente a estos Bueno, están... Es que los italianos Que cojones Han luchando aquí arriba, tío Es interesante Pero... Hostia Pobre Mussolini El cabrón Los ha mandado aquí arriba Vale A ver Eh... Hostia, tío Estamos aquí perdiendo Contra estos cabrones ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Qué cojones, tío? No sé ¿Será porque... Por el tiempo? No sé No sé Bueno Pues nada Vamos a... Seguir así Porque no lo estamos haciendo mal Vamos a utilizar Lo primero de todo Una escuadrilla No La verdad es que me dijisteis Que creara bombarderos Vale Pues voy a crear Una serie de bombardeos 8 Vale Me van a venir muy bien Vale Sigo con la unidad nacional Me ha bajado un poco Me está bajando Por el bombardeo estratégico Pero... Pero bueno Tampoco pasa nada Vale Joder Madre de Dios Vale Como siempre Empiezan a salir Rebeldes aquí Y nada Pues... De momento Los italianos Están ganando Por aquí También parece A ver Vale Hemos ganado Una batalla Contra estos cabrones Vale Vale Este aquí Y ya está Vale Pues vamos a intentar A ver si le podemos Joder un poquito Por aquí Ah bueno Espérate Vamos a mover Estas tropas Aquí arriba Estados Unidos 15 suministros También me dijisteis Que influyera Estados Unidos ¿Dónde está Estados Unidos? A ver Un segundito Asia África Norteamérica A ver Estados Unidos Está Hostia No Estados Unidos Están los aliados Si es que Está ya allí O sea Es que no Ya no se puede hacer nada De hecho no se podía hacer nada Desde el primer momento Porque la verdad es que creo Si no recuerdo mal Vale En vista de que el italiano Me está ayudando mucho por allí Voy a dejarlo Vale Lo primero Es Bajar esto Coger a este país De mierda Que no estoy faltando a nadie Solo Es muy pequeñito Declarar guerra limitada Vale Ya está Vale De momento Todos los combates Que estamos entablando No Espérate ¿Cuáles son los tres puntos de poder? Vale Vamos aquí directamente Porque aquí no tenían nada Y No Mierda Y porque tienen que esquivar a esto Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y estos tanques Van a moler a estos Vale Y estos voy a intentar A ver si pueden parar A Esta región Hasta que lleguen Hasta que lleguen los otros Como los tanques Son bastante rápidos Bueno Pues en este episodio Supongo que conquistaremos esto Y si puedo Bulgaria No mucho más Vale Espero que al menos Estos cabrones No se lleven nada Vale Hemos ganado la batalla De Berk Efectivamente No ha pasado nada Lo bueno de los italianos Es que esta campaña Me está gustando mucho más Porque lo bueno de los italianos Es que me están ayudando No es como la otra vez Joder Si de hecho Estamos haciendo un puto trabajo Conjunto Flipante Vale Espérate un segundo Vamos a tenerlo un poco más así Vale Como están todas las provincias Más o menos Como en línea Vamos a ver si El objetivo sería esto Aproximadamente Es lo que quiero hacer Vale Esto hostia Chaval Vale Más o menos Algo así Vale Es lo que yo decía Estados Unidos Se tiene que meter En los aliados Por huevos Nada Ya no le O sea A ver Tiene cosas Vale Ya está Vamos a meternos a tope Y ya está Este país No sé si estaría movilizado No estaría movilizado Pero la verdad es que Hostia En este frente Me están aguantando Bastante más Vamos a atacar aquí Vale Y vamos a aguantar aquí No creo que perdamos Ninguna batalla Contra este país La verdad Hostia Que cojones harán Estos tíos aquí Vale Bien Pues bueno Hemos perdido Una provincia Porque se nos han revelado Estos cabrones Pues nada Habrá que ir a por ellos Es que esto va a pasar Mucho Mucho De hecho En la campaña Que tengo yo En mi canal Con Japón Pues no sé Pero cada turno Más o menos Se revelaban Un par de veces Y era un coñazo Porque tenías que ir Buscando las unidades De hecho Mirad lo que voy a hacer Le voy a presentar Una unidad aquí Que aunque está Poco Desarrollada Tía Es muy potente Vale ¿Cómo va Japón? Japón Bueno Parece que está avanzando algo Porque estaban más o menos Por aquí Y están Avanzando algo La verdad ¿Estos están en guerra También con Japón? Ah Calla Sí Efectivamente Están en guerra Con Japón Este país A mí me tocó mucho Las pelotas En la campaña Fue una cosa De Por Dios ¡Hostia! Chaval Mira, mira, mira Qué regalito Hostia no Qué regalito no Que se lo van a Lo van a fundir Tío Hostia chaval Nada Las tropas enemigas No deben de tener Mucha organización Porque si no No estarían Así como están Vale Están hacia los puntos De victoria Efectivamente Perfecto Nada Vamos a llegar Es cuestión de tiempo Tenemos además Todos los puntos De victoria Pues Yugoslavia Es nuestra Bien Vale Vale Pues nada Qué más os puedo decir Pues bueno Pues que estoy bastante contento Con lo que es la campaña Hemos perdido algo Entre Finlandia Ah, bien Y que nos han dejado Solo los Estos Vale Voy a atacar aquí Y no tengo muchas tropas La verdad Porque encima Estos cabrones Están aquí Se están aquí revelando Y uff Vale Qué mal rollo Necesito subir tropas Lo que pasa es que Lo que nos es Vale Más o menos Las voy a subir por aquí Una de panzers Hay guapa Y estos están muertísimos Vale Pues esto ya está O sea No queda más En cuanto Vale Vamos a conquistar Este reducto Y ahora tengo que ir Otra vez A esta provincia Efectivamente Bueno Aquí están Durando bastante poco La verdad A tomar este puerto No este puerto Voy a tomar este puerto Que era Vale Zetige Zetinge O Zetinge No te preocupes No os preocupéis Que esto está dominadísimo Vamos a perder el norte Pero vamos a ganar el sur O sea A ver El problema No es O sea Perder no vamos a perder Eso lo tenéis muy claro Porque nuestras tropas Son bastante mejores Que las Que las estas Vamos a descuidar un poco El frente oriental Rusia nunca ataca Por Nuestra embajada Que ocurrió Una rendición De Hungría Y han escogido Continuar la lucha Vale Estamos en embargo Por la China Comunista No me extraña ¿Esto qué es? ¿Qué cojones Me estás contando Chaval? ¿Estamos en guerra Con Con Grecia? Ah pues sí No lo sabía No me acordaba Vale Pues nada Vamos a darles Mucha caña A los griegos La verdad Es que Aquí va a ser Jodido Por el paso Del río ¿Qué cojones Harán las tropas Griegas Aquí tío? Ah bueno Claro Sí Ya entiendo Lo que hacen Lo que estaban Es viniendo En ayuda De este chaval Vale Esperaros Un segundito Vamos a venirnos Con estas tropas Aquí Y aquí Con estas Vale Voy a bajar Un poco El El cómo va Esto Porque No me mola Nada Vale Vale Dios Encima me he dejado Todas las puñeteras Tropas Me las he dejado Por aquí Claro Y como he visto Tan poca resistencia Y no me esperaba Que Grecia Estuviera de su parte Pues nada Me voy a quedar Por aquí Voy a mandar Algunas al frente oriental Grecia Tampoco Me va a suponer Una amenaza Supongo Nada más Teniendo en cuenta Le estoy trayendo Todo lo que tengo Vale Y luego Rumanía Estaba A los aliados Casi Osea Casi Estaba En el eje Vale Bien No me parece mal Con España No me voy a meter Que ya que han ganado La guerra No les voy a Poner No les voy a ocupar Ni es que ni siquiera Me interesa Porque para eso Cojo un par de barcos Y me pongo ahí A tope Con Vale Flota que tenemos Tío No tenemos Prácticamente De nada Ataque con Voyes Voy a intentar Si puedo hacer Algo con la flota A ver Tengo algo Pero muy poco Osea Lo que es la marina No Vale Nada Que cojones Hará Japón Con portaaviones Ahí tío Hostia tío Es que Este juego Es muy jarto Es que es muy raro Tío Vale Bien Parece ser que Japón Se ha metido Joder Tienen hasta milicias Sakaguchi Es el general De esta milicia No está mal No está mal La verdad es que La campaña me está gustando Bastante Lo que pasa es que Me he quedado así Un poco más pensativo Porque Tenía que pensar un poco La estrategia a seguir Y bueno Pues parece que ha ido bien Así que Bueno Vamos a dejar Estos puñeteros griegos Y vamos a irnos A ver Osea Que es esto Osea Osea Japón Ha desembarcado A Kuagabe A Kagabe Lo ha desembarcado aquí Con unas tropas de marina En invierno Aquí Osea Aquí Muy lógico todo Hostia Es que es Bien Y parece que vuelven los italianos Se han ido Se han ido a vacaciones Y ahora han vuelto Vale Pues no sé Ha sido muy raro Pero muy raro Hostia Es que No sé Que cojones Pinta Japón Ahí en medio Me parece muy bien Yo no me voy a quejar Por eso Desde luego que no Pero Hostia Que pintará Ahí en medio Japón Y lo peor Es como le destrozan No puede hacerles Bastante daño Esa unidad Ahí porque Vale Ya sé Porque esta unidad No estaba tan mal Vale Hemos ganado Estamos ganando Un montón de batallas Como es normal Lo bueno es que aquí ¿Sabes lo que me jode De estos Húngaros? Que se han llevado Gran parte De lo que es Polonia Lo único bueno Es que como todo este territorio Lo había conquistado Cuando yo ya he llegado Era cuando ya se habían rendido Así que tampoco ha pasado nada Vamos a darle Me voy a separar un poco Que todo vaya bien Y bueno Pues como veis Toda Europa es nuestra Por aquí estamos teniendo También bastante Bastantes Esto Y de momento Vamos a intentar Bastantes victorias Y vamos a intentar A ver si podemos Eh ¿Qué coño me pide España Republicana? Energía 086 Vale Está bien Me da igual La verdad Entonces Bueno Ah bueno Si estaba intentando Que se alinearan Vamos a ver España Republicana Eh No O sea No era Europa La república Está más hacia el eje Hostia Claro Porque la estaba influyendo Vale Como veis Hemos ganado Tanto a finlandeses Como a Efectivamente Vale Vamos a mandar Algunas tropas aquí Y bueno Pues nada Bien Parece que bien Lo único malo Es que aquí Los ingleses Les están dando Mucho pal pelo Pero parece ser Que hay muchas Es que no se No están moviendo Las unidades Y me parece raro O sea Me gustaría Que lo hicieran Porque podía ser Interesante El joder Me voy a librar Ya de estos cabrones Vale Bien Vale Parece ser que aquí Estos tíos Tú No me jodas Tío En serio Me lo estás contando Que creo que voy a tener Que darle este territorio A Tú Es que esto es una puta mierda Porque Luego los territorios Que Porque yo he jugado con gente En el multijugador Solo una vez Pero bueno Aprendí muchísimo Y de hecho Prácticamente todo lo que sé De esto Que es gracias A esa gente Me dijeron Que como Que nos podían entorpecer Bastante con los recursos Yo no quiero Que se lleven O sea Es que no Me da la gana Hemos perdido una provincia Contra estos Me da la gana Si les revienta A los griegos Hasta que llegue yo Vale Bueno La producción No va mal Estamos teniendo además Vale Bien Podgorica La hemos ganado aquí Bien Vale Pues Nada Veis Es que es lo que digo Tío Ah bueno No Espérate Es que es lo que digo Tío Que cojones pintará No Esto es Albania Si es Albania Estaba aquí Claro Esto era Grecia Italia Claro Claro Todo esto también Vale Veis Es que es lo que me toca mucho Las pelotas Todo esto Ahora claro Ahora los griegos Me los estoy comiendo yo Y ellos se van a llevar el territorio Y encima Bueno Me da igual Porque realmente ahí Yo no tengo beneficio ¿Sabéis lo que os digo? Que tanta mierda Yo no voy a desperdiciar Tropas aquí En por culo Chaval Me vuelvo Vale Voy a ir directamente A Atenas A ver Otro punto de victoria Importante Vale Perú No se que coño Acaba de hacer Vale Japón No quiero Osea No me da la gana Y aquí pues Les doy energía Que no me Es que la energía Con Alemania Es lo que más Lo que más tengo Claro Japón No me ha desembarcado La puta Tropa ahí Que no tiene No se que cojones Quiere hacer con ella Y en este episodio Pues como que No vamos a ganar a nadie Ah Perdón Vamos a subir Las tropas aquí Y bueno Pues Pues creo que Lo vamos a dejar aquí Yo espero que os haya gustado Espero que le deis a like Espero que Bueno pues Estéis disfrutando Tanto como yo Esta maravillosa serie Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Y adiós Chau 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 Chau